Alta E La muralla que hay que escalar Para el que intente triunfar En el ambiente musical Hay que batallar Con los leones en el cantar Y en el ambiente si hay que abusar Para así poderse colar La competencia es muy fuerte Hay que tener mucha suerte Pararse firme y de frente Y saber aprovechar Después que uno esté allá arriba Abusarse y cantar Asegurarse la chiva O lo pueden apear Ay que difícil es intentar subir la muralla Ay que difícil es intentar subir la muralla La muralla Si te cuelas allá arriba La muralla No te vayas a caer La muralla Que deja ir de viento La muralla Nadie te va a socorrer La muralla Después que tú estés abajo La muralla Todos te darán delante Todos te darán delante La muralla Y si te quedas pelado La muralla No hay nadie que te salude La muralla Y mucho menos te ayude La muralla A subirla nuevamente La muralla Métete puesto en la mente La muralla Cuando subas la muralla La muralla Agárrate firmamente La muralla Y así ganarás batalla La muralla Es bien dura la muralla La muralla La muralla Que tú tienes que escalar La muralla Te debes asegurar La muralla Y hacer bien una inventiva La muralla Y asegurarte la chiva La muralla Que el diablo Te va a llevar La muralla Una挨eltas La muralla La muralla La muralla La muralla La muralla La competencia es muy fuerte Porque hay muchos leones Y todos son campeones Cuando de cantar se trata Por eso no metas la pata Y te pongas en porfía Y denle adiós todo el día Que te ayuden lo que sea Para llegar allá arriba Y denle adiós todo el día